Vamos a hacernos la fotito. Venga, pero rápidamente, por favor. Rápidamente. ¿Sí? Oye, ¿tenemos la foto hecha? Un momento. ¿Tenemos la foto? Sí. Tú eres Héctor, ¿no? Seguro que eres Héctor. Estaba yo mirando. Digo, ¿es Héctor? Ponte aquí. Ponte aquí. Sí, ponte aquí. Ponte aquí y vamos a hacer una cosa, porque tenemos que decirte algo, claro. Bueno, mejor dicho, tengo una cosa para ti que se dice en estos casos. Así que me gustaría que miraras a la pantalla, por favor, y que escucharas atentamente lo que va a ocurrir aquí ahora mismo. Lo nuestro empezó como empiezan las mejores cosas, de casualidad. Ninguno queríamos nada serio, pero poco tardaríamos en darnos cuenta que nuestros caminos se estaban juntando. No tardamos en confiarnos en sentimientos, actitudes y formas de pensar. Hemos pasado momentos buenos y momentos no tanto, pero por encima de todo está el amor y el saber estar pendiente del uno y del otro. Quiero seguir viviendo la vida con viajes, ruizas, amigos y momentos únicos. Y a tu lado, poder formar una familia. Hoy, junto con los amigos y familiares que hoy forman parte de nuestra vida, quiero compartir mis sentimientos. Porque el amor ha hecho posible que me ilusione, que crea en él. Y el respeto y amor que siento hacia ti son rumbos. Por eso, y así quiero que sea, para el resto de nuestras vidas. Por eso, y así quiero que sea, para el resto de nuestras vidas. Y así quiero que sea, para el resto de nuestras vidas. Y así quiero que sea, para el resto de nuestras vidas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!